Un aparente cortocircuito en un auto ocasionó que la unidad se incendiara ayer por la mañana en la avenida Constitución a la altura de la calle Doctor Cos en el centro de Monterrey sin que se reportaran lesionados. La conductora del vehículo Brenda Vargas de 42 años alcanzó a brillarse luego de percatarse de lo que estaba pasando para después ser auxiliada por varias personas que se dieron cuenta de lo sucedido hasta que llegaron los elementos bomberos de Nuevo León. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!